¿Sabías que hay un pez que puede vivir fuera del agua? Este tipo de bagre puede hibernar fuera del agua durante varios meses. Se entierra en el barro y se queda dormido hasta que vuelve la lluvia. Tiene una capa especial de baba que lo protege de la deshidratación. Su cuerpo se pone en modo ahorro de energía y almacena oxígeno en su barriga. Cuando llega la temporada de lluvias, el agua vuelve a subir y el pez sale de su escondite. ¿Conocías este pez?